Muy buenos días, profesor. En esta oportunidad, mi grupo conformado por Vivian Cutire Pareja, Jimena Caguan Escobedo, Haxumi Lazo Rejifo, Fabricio Ketty Valareso, Adrianez Solorzano Camargo, Joana Vázquez Landa, y mi persona Emilio Cero Tinko Quispe, vamos a presentar el tema Efectos de la exposición postnatal a mezclas de epifenol y falacto en el consciente intelectual de niños a los 5 años de edad, estudio de salud ambiental de madres y niños. Como primer tema tenemos a los antecedentes y marco teórico. Entre uno de ellos está la importancia del desarrollo neurocognitivo en la primera infancia y la susceptibilidad a los instructores endocrínicos. El desarrollo cognitivo en la primera infancia es de vital importancia, puesto que ya se establece las bases para el crecimiento y el aprendizaje a largo de la vida. Durante este periodo temprano, el cerebro experimenta un rápido desarrollo y es especialmente susceptible a influencias ambientales, incluidos los instructores endocrínicos. Los instructores endocrínicos son sustancias químicas que pueden interferir con el sistema endocrínico del cuerpo, que regula las hormonas. Estos compuestos pueden ingresar al cuerpo a través de la exposición de alimentos, agua, aire y otros productos cotidianos. La exposición a instructores endocrínicos en la primera infancia ha sido un motivo de preocupación, ya que se ha establecido asociado con efectos adversos en el desarrollo cognitivo, puesto que algunos estudios han encontrado que la exposición a ciertos instructores endocrínicos, como los bifenios poliflorados, el PCB, los falactos y las pesticidas órganos fosforados, pueden estar reaccionados con disminuciones en el coeficiente intelectual y problemas de atención y comportamiento y retrasos en el desarrollo psicomotor. Así que luego tenemos a la evidencia previa de efectos adversos en falactos y bifenol en la salud infantil. Doy el siguiente paso a mi siguiente compañera. En el segundo punto tenemos lo que es la metodología de la investigación. Esto consta del diseño de corte, prospectiva, estudio de Mose, y como segundo tenemos la participantes e inclusión de variables. En tercero tenemos medición de metabolismo del BPA, talatos en orina a los 24 y 36 meses. Y por último la evaluación del SI a los 5 años. Doy paso a mi compañera. Número 3. Resultados de químicos individuales. Mostraron una asociación adversa al NBPP a los 36 meses con el coeficiente intelectual. El MNBP es un compuesto orgánico metálico que se encuentra en el aire, el agua y el suelo. Puede ser un contaminante del aire y del agua y puede estar presente en ciertos productos como los pesticidas y los reactantes de llama. El análisis múltiple mostró que el MNBP fue el químico que más contribuyó a la asociación adversa con el coeficiente intelectual. Esto significa que el NBPP fue el químico que tuvo el mayor impacto en la reducción del coeficiente intelectual. La mayor contribución del BPA a los 36 meses en análisis múltiple. La explicación de esta asociación es que el MNBP puede dañar el desarrollo del cerebro en los niños. Puede también atravesar la barrera hematocefálica y llegar al cerebro. Una vez en el cerebro, puede inferir con el desarrollo de las células cerebrales y conexiones entre las células cerebrales. Los resultados de este estudio son importantes porque muestran que el MNBP puede tener un impacto negativo en el desarrollo del cerebro de los niños. Los padres y los cuidadores deben tomar medidas para reducir la exposición de los niños al MNBP. A continuación, le paso a mi compañera. Por número cuatro, tenemos análisis de mezclas. La asociación de adversas de la mezcla del BPA y F-talastos con el coeficiente intelectual. Tenemos mayor contribución de MNBP a los 36 meses. El bifetnol, BPA y los F-talastos son compuestos químicos que se han utilizado en la fábrica de una variedad de productos de consumo, como plásticos, en bases de alimentos y productos de cuidado personal. Sin embargo, se ha planteado preocupación sobre su posible asociación adversa con el desarrollo cognitivo, incluido el coeficiente intelectual en la población expuesta. En los últimos años, ha habido una creciente atención e investigación sobre los posibles efectos del BPA y los F-talastos en la salud humana, incluido su impacto en el desarrollo neurológico. Algunos estudios han sugerido en la primera infancia estos compuestos y un menor coeficiente intelectual en los niños. Por quinto punto, tenemos las diferencias por sexo. En ella existe la ausencia de asociaciones significativas en análisis estratificados, como también existen diferentes patrones de contribución entre niños y niñas. A continuación, mi compañera. Discusión e implicaciones, mecanismos biológicos plausibles, importancia de evitar la exposición infantil, limitaciones del estudio. Comprender los factores ambientales directos que afectan la salud materna es esencial para la prevención y la promoción de la salud. La identificación de los mecanismos biológicos subyacentes y la adopción de medidas preventivas son fundamentales para proteger la salud de las madres y sus hijos. Sin embargo, se necesitan más investigaciones para abordar las limitaciones y mejorar nuestra comprensión en estos factores y sus implicaciones. En conclusión, la exposición postnatal a mezclas de BPA y tabletos asociada con el menor CI a los 5 años. Eso sería todo. Muchas gracias. Espero que les haya sido útil la información.